Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un 4WB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Cuando apenas yo era un recién nacido, rápido supe por dónde había salido. Desde allá hasta que he crecido, y con un boquete igual quisiera siempre estar metido. En lo de vental me decían meter brinco, en intermedio me decían puñecito. Porque ahí empezó el vicio, de rastarme, bájate a vicio. Más serio me puse que en la superior, que solamente me decían el ligón. Y ahora que soy ya mayor, preñando estoy más que yo. Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un 4WB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Antes de enfrentarme con Muji, mejor pago un mes entero, cabañas con jacuzzis. Antes de comprarme un Mercedes, mejor pago una estradilla por todos los hoteles. Yo no creo en restaurantes caros, mejor voy por ventanillas de un soft food y sigo andando. Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un 4WB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un 4WB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un BWB, Yaco, y no tengo miedo en comentarlo. Yo soy un triple B Y no tengo miedo en comentarlo Yo soy un triple B Y en comentarlo Fatal Bailador El rey de los melones El DJ y yo Bailando Ahí na ma Mueva los melones Mueva los melones Muchachos Cambieres mel